Econominas y econominos, el Banco Central subió la tasa de política monetaria, la famosísima TPM, en 0,25% hasta 0,75% en su reunión de julio ayer y por eso hoy vamos a hablar sobre la reina madre de las tasas de interés que sirve como referencia para todas las tasas del sistema financiero. ¿Qué es y para qué sirve? Te lo contamos en este vídeo. La tasa de política monetaria es un instrumento que tiene el Banco Central de Chile para llevar a cabo su política monetaria para controlar la inflación y velar por la estabilidad del peso chileno. Es la referencia para todas las tasas de interés del sistema financiero y a la que el Banco Central le presta o recibe dinero de los bancos. Además afecta indirectamente las tasas de créditos de consumo y tarjetas de créditos entre otros productos o servicios que cobren interés. Cuando la tasa de política monetaria sube, todas las tasas de préstamos o depósitos suben de alguna manera. Viceversa, cuando baja. El Consejo del Banco Central discute el nivel de la TPM en su reunión de política monetaria abreviada RPM que se realiza ocho veces al año. La meta de la política monetaria es que la inflación sea de 3%. Cuando se decide el nivel de la TPM se comunica también la trayectoria que logra el cumplimiento de la meta de inflación a dos años plazo que tiene el Banco Central. Cuando la tasa de política monetaria es baja o expansiva significa que el Banco Central está impulsando una medida para aumentar la actividad económica y darle un impulso mayor a la actual. Y al revés, cuando la TPM es alta o restrictiva significa que se está intentando limitar el consumo actual de las personas usualmente cuando existen altos niveles de inflación. Recuerden que una mayor tasa de interés también afecta las decisiones de inversión de las empresas en la compra de bienes de capital, por ejemplo una máquina, o también la construcción de una fábrica y también las de las personas naturales en la compra, por ejemplo, de una casa. Cuando la tasa de interés es alta, los proyectos se vuelven más caros y se tiende a esperar mejores condiciones de mercado. Esperamos que les haya servido esta información. ¡Gracias!